¿Estás viendo el Mundial? En Sudamérica hay jugadores, en caso de Chile, Argentina, Brasil ni hablar, Paraguay, Uruguay, tiene jugadores que desequilibran y es lo que me parece que está haciendo la diferencia comparándolo con los equipos europeos. Están comentando entre la prensa, la gente en común, que este Mundial es uno de los más bajos, pero recién está iniciando, no sé por qué están especulando de esa manera. Yo no creo que sea uno de los más bajos, el fútbol actual está así, es un fútbol ya no muy lírico ni muy romántico como se jugaba antes. Los equipos cada vez necesitan los resultados, el exitismo es cada vez mayor y me parece que no hay nada de qué sorprendernos, porque si vos te pones a ver las ligas italianas, alemanas, inglesas, es así. Se juega a diferentes velocidades, pero se juega muy cerrado y cada vez es mucho menos lo que disfruta el espectador y mucho más lo que se busca el resultado. De los actuales jugadores que están en la selección argentina infantiles, ¿tú has hecho con alguno de ellos? Me comentabas con Macherano, creo. Sí, con Macherano, con Demichelli, con Di María en central. Macherano vivimos juntos en la pensión como 5 o 6 años. ¿Qué siente Ferreira verlos ahora, sus compañeros que vivieron junto con él, verlos triunfar, jugar un Mundial, algo especial, algo bonito, verdad? Sí, una felicidad enorme. Son chicos que yo vi que la pelean igual que nosotros, que han venido de chicos del pueblo a buscarse un lugar ahí en River, que la rompieron en River, después lo vendieron a Europa y la siguen rompiendo. Para mí la verdad es una felicidad muy grande. Lo que le está pasando de Demichelli también, es un chico que ahí en River al principio lo cuestionaron todo y después demostró ser un fenómeno. Entonces me parece, me pone muy contento. En el caso de Carlos Carmona también, en Chile, son muy amigos y la verdad que le vaya bien a nosotros. Nos son muy felices, a mi señora también, que son amigos de ella. Tu espejo, ¿quién fue tu referente como arquero? Peter Schmeichel, el danés, sí. Sí, un arquerazo en Manchester. La descoció y siempre veo los videos en YouTube que tiene, que son impresionantes. Es un arquero, la verdad, es alto como yo, creo que me ve un metro 91 y pesa casi 100 kilos. Un animal, una potencia así, impresionante, seguro, ordenaba. Impresionante lo que te transmite viendo los videos que ponés ahí en YouTube, que son los que se pueden ver ahora. El otro día lo vi en una nota que hizo en una ESPN y es un tipo que hizo que Dinamarca salga campeón de una Eurocopa, hizo que el Manchester gane infinidad de torneos, después se fue a Portugal y también ganó torneos en Portugal. Es un animal atajando, fue siempre mi espejo. ¿Cuáles son los secretos para que un buen guardabaya esté bajo los tres palos? Tú te manejas en ese sentido, ¿cuál es lo que podrías decir tú alguno de tus secretos? No, yo siempre digo que para mí tenés que tener confianza y seguridad, más que nada. Podés cometer errores al principio de los partidos y después tenés que estar 90 minutos ahí y es ahí donde tenés que estar frío y la tranquilidad me parece que es lo máximo. Me pasa, por ejemplo, viendo a Argentina ahora, que Romero es un arquero de 23 años pero que te transmite en una tranquilidad, que vos sabés que va a tener al arco y el tipo la va a agarrar, no va a cometer errores. Julio César es otro arquero igual. A mí me gustan ese tipo de arqueros, a mí no me gustan los tipos voladores, ni espectáculos, que hagan un espectáculo, que te saquen una pelota del ángulo y después te viene una pelota despacito y se le meta. A mí me gustan los tipos sólidos y me parece que mayor secreto que darle seguridad a tu equipo no hay. Por último, un consejo para los arqueros que recién están saliendo, los chicos, que ven de todas maneras un espejo siempre que hay que imitar y llegarlo a superar, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le darías a los arqueros jóvenes? Cada vez que me toca hablar de los más chicos siempre le digo lo mismo, para mí tienen que ser profesionales. Es el primer consejo, uno tiene que dedicarse a esto. Y el dedicarse al fútbol, una vez yo estaba en el sub-17 en Argentina y Pekerman, me acuerdo, en una de las primeras charlas que nos dio, nos dijo que uno vive teniendo elecciones, desde que se levanta a la mañana elige qué remero ponerse o qué polo ponerse como dicen acá y vivís en elecciones. Y en el fútbol es igual, vos vivís en elecciones en el fútbol. Si querés ser profesional o querés salir de joda, si querés tomarte una cerveza o no tomártela. Y siempre, si vos inclinás la balanza hacia lo profesional y hacia el trabajo del fútbol, después, tarde o temprano, te terminan recompensando. Entonces yo el aconsejo es ese, que trabajen y que sean profesionales. Y que, lógicamente, nunca olviden de seguir entrenando el cerebro. Me parece que ese es otro de los secretos. Siempre tratar de estudiar, tratar de leer. No es solo el físico. Uno sí sigue evolucionando mentalmente y estudiando. Cuando sos más grande y cuando empezás la presión en serio en el fútbol, si sos un tipo capacitado tenés muchas más, mayores formas de salir adelante que si sos un tipo que simplemente te preocupaste por jugar a la pelota y nada más.